Música No, oye, ya están haciendo como comunes estas pláticas que tenemos, ¿verdad? Pues sí ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien Eso Con toda la actitud Toda la actitud como siempre Oye, pues ahora le tocó el turno acá al Café París, ¿no? Está bonito, ¿verdad? Sí, está muy bonito, muy elegante Está padre, ¿no? Digo, siempre... Pues es un lugar de antaño aquí de la ciudad Oye, vienen cosas nuevas Oye, siempre decimos que vienen cosas nuevas Pues que siempre traes cosas nuevas Es por eso No es porque nos guste la palabra nuevo Este, viene un nuevo sencillo Platícame un poquito de esto Eh, ya les había platicado que venían sorpresas Y una de ellas es que voy a grabar un sencillo El cual se llama Sin Fronteras Este, es un... Es una canción muy especial Que trae un mensaje muy fuerte Y el género es banda Y es todo lo que les voy a decir Porque pues es una sorpresa Hasta ahí, hasta ahí Y si sabemos, si sabemos quién lo va a grabar, ¿no? Si sabemos quién Se va a grabar con Claudio Barrios Por el Mico Films Que hace un trabajo muy espectacular Buenísimo Y que siempre nos ha apoyado Buenísimo A ver si tenemos oportunidad de entrevistarlo Porque es un maestro, ¿eh? Es un maestro de la cámara Y ha hecho muchos trabajos aquí en la ciudad Oye, pues bueno Pues invitar a la gente también Pues que te sigan en las redes sociales Pues sí, que me sigan en YouTube En Facebook Y en Instagram también Oye, y de repente te vente a tus en vivos, ¿verdad? ¿Esta semana hiciste un en vivo? Esta semana porque estaba viendo que hacen mucho esta actividad De agradecerle a tres personas o a cinco personas Las cuales han estado insistiendo Y en compartiendo el contenido de las páginas Pues de una vez otra vez, ¿no? Pues sí, en esta semana o hoy o mañana a lo mejor hago Te haces otro En este pasado, ¿a quién agradeciste? ¿O no te acuerdas de nombre? No, anoté los nombres, pero no me los aprendí de memoria Pero de todos modos les agradezco Oye, y viene también el tema acá con televisora, ¿no? Decimos mucho, pero viene también un tema interesante de televisión Tengo talento O estamos viendo, ¿qué onda? Ah, sí, tengo talento, mucho talento Que es un concurso en el cual ya yo sé que los fastidié Pero pues quisiera que me apoyaran Y como les había dicho, me estoy preparando Para ser más profesional en mi canto Y encantarles a ustedes Madrísimo Bueno, pues muchas gracias, Jocelyn Chao, chao Chao Chao